El aniversario de la comuna ya quedó atrás, los 90 años ya son parte del pasado para algunos, pero la agrupación folclórica Amigos del Folclor de Gualañé sigue con presentaciones de su obra musical denominada Gualañé de Pueblo a Ciudad. Sara Campos, una de sus integrantes, comenta acerca de las actividades realizadas. Bueno, hemos hecho varias presentaciones, hicimos las que teníamos que hacer por obligación que se hace de cada proyecto, y por gusto, sí, porque a nosotros nos gusta, pero aquí estamos con la cierra, a nosotros nos encanta hacer todo lo que estamos haciendo. Y ahora hace poquito fuimos a Peralillo porque Peralillo nos pidió. La obra en sí hace referencia a los cambios que ha tenido nuestra comuna a través del tiempo. Es por ello que la señora Sara hace hincapié en el trasfondo que tiene la obra musical. Bueno, empieza la obra, como resumir así, empieza la obra de ver un caballero que está sentado y llega una alumna que quiere hacer una tarea sobre Gualañé. Y está este caballero ahí y esta alumna empieza a preguntarle quién es lo que es Gualañé. Y ahí empieza el relato. Empieza el relato que Gualañé, antiguamente Gualañé estaba arriba, donde está la arrinconada, ese era Gualañé. Allá estaba el cementerio, allá estaba todo. Ese era Gualañé antiguo. Por eso se llama De Pueblo a Ciudad. Sara nos comenta acerca del financiamiento con el cual realizaron las presentaciones. Un fondo de cultura que nos ganamos, eran dos millones y algo. El fondo de cultura del 2% del gobierno original. Si usted está interesado en ver esta obra musical, comuníquese con algún integrante del grupo Amigos del Folclor.